François Villon Lamentaciones de la hermosa Armera Me ha parecido oír las lamentaciones de la hermosa que fue Armera Deseaba más que nada ser joven y hablaba de la siguiente forma Ay, vejes traidora y orgullosa, ¿por qué me has abatido de repente? ¿Quién me impide que me golpee y que me mate de una vez? ¿Me has quitado la alta estima que sobre clérigos y mercaderes y gentes de iglesia me había concedido la belleza? Pues antaño nadie había que no me hubiese dado todo, aunque luego hubiera arrepentimiento Con tal de que yo les cediera aquello que rechazan ahora los truanes A muchos hombres se lo he rechazado, con poca sensatez de mi parte Por amor a un astuto joven, con quien fui generosa en exceso Aunque a otros yo les hiciera finuras, por mi alma le amaba mucho Sin embargo, él me trataba con rudeza y solo me quería por lo mío Y por mucho que me hubiera maltratado, pisoteado, no dejaría de amarlo Aunque me hubiera arrastrado los filiones, si me pidiera ahora que lo besara Olvidaría en mi momento todos mis males Mi glotón lleno de mal me abrazaba, mucho he engordado Que me queda, vergüenza y pecado Ya ha muerto hace más de treinta años Y yo estoy vieja, canosa Cuando pienso desdichada en los buenos tiempos Aquello que fui y lo que soy Cuando me contemplo desnuda Y me veo tan cambiada Pobre, seca, delgada, menuda Casi enloquezco de rabia Que ha sido de aquella frente tersa De los cabellos rubios, de las arqueadas cejas Del gran entrecejo y la hermosa mirada Con que conquistaba a los elegantes La bella nariz recta, ni grande ni chica De las pequeñas orejas al lado de la cabeza La barbilla con hoyuelo La cara clara, bien dibujada Y de los hermosos labios rojos Los elegantes hombros tersos Los brazos largos y las manos delgadas Las pequeñas tetillas Las carnosas caderas altas en su sitio Dispuestas a las amorosas lides Los anchos riñones y el encanto colocado sobre firmes y gruesos muslos Dentro de su hermoso jardincito La frente arrugada, los cabellos grises Las sobrecejas caridas, los ojos apagados que lanzaban miradas Y sonrisas con las que fueron alcanzados muchos mercaderes Panavis curvada, perdida la belleza Las orejas colgando, velludas El rostro pálido, muerto y sin color Barbilla frucida, labios arrugados Es la pérdida de la belleza humana Los brazos cortos y las manos agarrotadas Los hombros borobados Los pezones, como arrugados Igual las caderas que las tetas El encanto, bah En cuanto a los muslos, ya no son muslos Sino muslitos, agostados Como salchichas Así añoramos los buenos tiempos Entre nosotras, viejas tontas Sentadas en cuclillas, acurrucadas como bollos Junto al fueguecillo del cáñamo Encendido rápidamente y rápidamente apagado Éramos tan hermosas Tal es la suerte de tantos y tantas